La deuda de los Estados Unidos creció más rápido que el PIB, significa que el país debe más dinero del que puede producir. La economía de los Estados Unidos depende en gran medida del dólar, pero los dólares están perdiendo muchísimo valor. La pregunta más importante sería, ¿puede Estados Unidos imprimir dólares por siempre? Se pueden convertir en millonarios todos los ciudadanos estadounidenses gracias a que la Reserva Federal va a poner la máquina en operación e imprimir todos los dólares necesarios para entregarle millones de dólares a todos los ciudadanos de su país y así todos sean millonarios. Quédate atento porque te lo voy a contar y mientras tanto compártele esta información a tus familiares y en redes sociales. Vamos a ver lo que va a ocurrir si Estados Unidos imprime dólares por siempre. ¿Qué es la oferta y la demanda de divisas? ¿Por qué no puede haber más oferta que demanda? Porque esto le quita valor a los activos estadounidenses. ¿Cuál es el valor real de los dólares? ¿Sabían ustedes que los dólares no poseen un verdadero valor más allá de la confianza que le dan los inversionistas? ¿O creen ustedes que en verdad el dólar sí tiene un valor intrínseco? Te lo voy a explicar. ¿Por qué el peso sí tiene un valor intrínseco y los dólares no? Y lo más importante, ¿qué prefieres tener? ¿Dinero en efectivo, dólares o oro como reserva? Debería México, que es uno de los países y China más importante, tenedores de oro, continuar vendiendo todas sus reservas, aunque esto afecte la liquidez de los Estados Unidos y su divisa. ¿Puede Estados Unidos imprimir dólares por siempre? La respuesta es que no. Los americanos no pueden imprimir todos los dólares que le dé la gana y hacerse millonarios. Porque si así fuera, ya Estados Unidos sacaría de la pobreza a millones de estadounidenses que todos los días se están mudando debajo de los puentes. Estados Unidos es la única nación que luego de ser superpotencia económica se está convirtiendo en un país tercermundista donde todos los años, en vez de crecer la clase media y los ricos, lo que están creciendo son los pobres. ¿Pero por qué razón hay tanta pobreza en los Estados Unidos? ¿Por qué se ha sumido en la pobreza California, que era el estado más rico del país? Porque la mayoría de las inversiones que se están haciendo internamente en los Estados Unidos se están haciendo a base de deuda. Primero se comenzó a tomar dinero a China y ahora se le están tomando millones de dólares en préstamos a México. El colapso financiero y el deterioro de la moneda estadounidense ha obligado a varios de los estados tener que subir los impuestos. Como está sucediendo en California, que comprar una casa hoy es prácticamente imposible para la mayoría de los ciudadanos. En 1975, cuando el dólar estaba vinculado al oro, comprar una casa en California solamente te podría costar 70 mil dólares. Pero a partir de la recesión económica del 2008, cuando la gente perdió sus viviendas y los bancos tuvieron que ser recatado por la Reserva Federal, ahora se han incrementado el valor de los inmuebles. Las casas están carísimas y es prácticamente imposible comprar una casa en California. ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta y la demanda de divisas es la cantidad de dinero que hay en el mercado y la cantidad de billetes fiduciarios que la gente posee. Es decir, que si los bancos tienen mucha liquidez y la gente no está tomando préstamo para endeudarse, sea porque los tipos estén muy alto o porque no haya dinero en la economía, los trabajos no están compensando el nivel de inflación, pues los bancos comienzan a perder dinero y tienen que comenzar a prestarlo mucho más barato. Es decir, que si la oferta le está ganando a la demanda, la divisa va a comenzar a perder valor. Por esa razón estamos viendo la comparativa entre el peso mexicano y el dólar de los Estados Unidos, que cada vez vale menos en México. Por eso, la mayoría de trabajadores en Estados Unidos que son mexicanos, cuando hacen remesa, le ordenan a sus familiares intercambiar las divisas inmediatamente en las casas bancarias, porque si la retienen, en el paso de los días comienzan a ver cómo ella pierde valor. Es decir, que Estados Unidos hoy no puede comprar las mismas cosas que antes compraba, con la misma cantidad de dinero. Para poner un ejemplo, saben ustedes que China le estaba cobrando a Estados Unidos con dólares la deuda de los bonos corporativos, pues ahora China eligió que se le entreguen los pagos utilizando oro, porque Estados Unidos le entregaba dólares imprimido por la Reserva Federal. Los bancos subían los tipos de interés y a los chinos se les fugaba el dinero de las manos porque no tenía ningún respaldo el dólar estadounidense. Hasta que tomaron la decisión de comenzar a cobrar con oro y ahora sí están recibiendo un activo que mantiene su valor a través del tiempo. ¿Cuál es el valor real del dólar? Los dólares no tienen ningún valor real porque hay demasiado oferta y muy poca demanda. Quien determina el valor real de los dólares son los bancos cuando lo ponen en circulación en la economía. Pero si la mayoría de gente que quiere un préstamo se da cuenta que el dólar está demasiado caro, que los tipos de interés son impagables, pues no van a tomar ese dinero prestado. Lo que quiere decir que el dólar está caro, pero cuando los tipos de interés están bajo y la gente tiene la posibilidad de endeudarse, sea para comprar una casa, abrir un nuevo negocio o comprarse un automóvil, a eso es lo que llamamos dinero barato. Pero en este momento está sucediendo todo lo contrario. El dinero está carísimo y para entender cuál es el valor real del dinero, vaya a un banco, intente tomar un préstamo y usted verá cuánto le van a poner a pagar mensual por un pequeño préstamo. Todo porque el dinero está demasiado caro. Por eso hay que conocer el verdadero valor del dinero. ¿Por qué el peso tiene un valor intrínseco mientras los dólares no? ¿Cuál es el valor intrínseco que tiene el peso mexicano? Para poner un ejemplo real. Si usted lleva su divisa a México, se va a dar cuenta que cada vez el banco te paga más intereses por tener tu dinero guardado en el banco. Mientras la inflación crece un 2 por ciento, el banco te puede pagar un 4 o 5 por ciento por mantener tu dinero en una cuenta a plazo fijo que el banco utiliza para hacer nuevos préstamos apalancándose de tus recursos. Es decir, que el peso mexicano tiene un valor intrínseco porque está respaldado por la cantidad de oro que posee México. Mientras más oro tiene el gobierno mexicano y el banco central del país, más valor tendrá la moneda. Pero en Estados Unidos es completamente diferente. No importa si Estados Unidos tiene oro o no, el dólar sigue costando lo mismo. Es decir, que cuando los inversionistas y las empresas dejan de tomarle los dólares prestados a los bancos porque está muy caro, vemos que la moneda cae estrepitosamente en los mercados cambiarios. Los mercados de divisas están muy nerviosos por el valor del dólar estadounidense porque muchos de sus activos están grabados en dólares. Cometieron el error de apostar por una divisa que va en decadencia. Además, ¿qué prefieres tener? ¿Dólares o prefieres tener oro? Si eres un país como el caso de México que hace apenas dos meses vendió 13 mil millones de dólares no para gastárselo, sino para comprarlo en oro y así tener más reserva para respaldar el peso, ¿tú harías lo mismo? Si tú estuvieras 100 mil dólares hoy, ¿te gustaría tenerlo en efectivo o te gustaría tenerlo en lingotes de oro? ¿Cuál de los dos piensas tú que te va a dar más beneficio a mediano, corto y largo plazo? Si no tienes una respuesta yo te la puedo dar. Hace apenas 50 años una onza de oro costaba 1.25 dólares. ¿Sabes cuánto cuesta una onza de oro actualmente? 2.600 dólares y no para de incrementarse el valor. Mientras el oro continúa costando más y siendo más escaso, los dólares siguen costando menos, tienen menos valor y siguen siendo más abundante. Y ese es el problema. La oferta y la demanda. ¿Puede Estados Unidos imprimir dólares por siempre? Esta es una muy buena pregunta. Sé que mucha gente se ha preguntado en alguna vez, ¿por qué en mi país no se imprimen tanto dinero y le entregan a todos los ciudadanos millones de billetes y así somos millonarios todos y nos convertimos en el país más rico? Porque no se puede utilizar este mecanismo con ningún producto del mercado, ya que mientras más oferta hay, la demanda cae y eso provoca que el valor caiga estrepitosamente. ¿Por qué creen ustedes que el agua es tan barata? Es porque es demasiada abundante. Incluso si no hay agua en los ríos cerca de donde tú vives, es muy probable que cuando haya un agua cero, tú puedas recolectar toda el agua suficiente para tomar por años, ya que esta es gratuita para todos. Pero ¿cuánto creen ustedes que costaría una botella de agua en el desierto? Imagínate tener un maletín lleno de billete, pero te estás muriendo de sed y una persona tiene una Coca-Cola que vale apenas un dólar y te quiere cambiar esa Coca-Cola por tu maletín de dinero. Si ya no puedes soportar más el sol abrazador en el desierto, vas a tener que intercambiar ese maletín de billete que puede tener millones de dólares por una sola Coca-Cola o una botella de agua. Es decir, que en ese momento es cuando te das cuenta que los dólares no tienen ningún valor intrínseco, mientras las cosas pueden incrementar su valor por el momento, el lugar y la oferta y la demanda que tenga. Además, ¿qué es la oferta y la demanda para que lo entienda? Lo mismo que hemos explicado en este ejemplo. Si solamente hay una Coca-Cola en el desierto, pues no tienes opciones de comprarle a nadie más y sabes que no vas a resistir, no vas a morirte de sed, vas a comprarla sin importarte que te cueste todo el maletín de dinero. Eso significa que hay pocas ofertas de Coca-Cola mientras hay mucha oferta de dinero hasta en el desierto. ¿Cuál es el valor real de los dólares? El valor real del dólar lo determinamos nosotros mismos, pero si mañana nosotros decimos que un billete de 100 no puede comprar hoy lo que compraba ayer, pues es decir que ese es el valor real del dólar al día siguiente. ¿Por qué el peso tiene un valor real intrínseco mientras los dólares no? Por el respaldo que le ha dado México al superpeso. Además, cuidado porque por ahí viene el petropeso y los petrodólares pudieran también comenzar a perder parte del valor neto. ¿Qué prefieres tener? ¿Dólares, oro o peso mexicano? Son tres divisas o mejor dicho tres monedas que pueden tener una variedad en los mercados de divisas. Por ejemplo, el dólar todos los días vale menos, el peso todos los días vale más, pero el oro es un metal precioso que ha durado por siglos y durará por otros siglos más. Si ustedes están de acuerdo con este análisis y le gustan este tipo de vídeo, me gustaría leer esos miles de comentarios que nos dejaran millones de like, que lo compartan con sus amigos familiares y en todas sus redes sociales para que todo el mundo se entere que Estados Unidos no puede imprimir dólares por siempre. Así que desde los estudios de autos baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.